La única y verdadera reina del Santiago, el orgullo de Huancayo, Angélica, Angélica Gómez. Si tú no me quieres y ya no me amas, entonces por qué no me dejas en paz. Quédate con ella y vete con ella, aléjate de mi vida para siempre. Si tú no me quieres y ya no me amas, entonces por qué no me dejas en paz. Quédate con ella y vete con ella, aléjate de mi vida para siempre. Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega, porque con tu vida me puedes pagar. Tan como te hice y ahora te desprecio, mejor será que te vayas por siempre. Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega, porque con tu vida me puedes pagar. Tan como te quise y ahora te desprecio, mejor será que te vayas para siempre. Si tú no me quieres y ya no me amas, entonces por qué no me dejas en paz. Quédate con ella y vete con ella, aléjate de mi vida para siempre. Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega, porque con tu vida me puedes pagar. Tan como te hice y ahora te desprecio, mejor será que te vayas para siempre. Tú muy bien lo sabes, conmigo nadie juega, porque con tu vida me puedes pagar. Tan como te quise y ahora te desprecio, mejor será que te vayas para siempre. Márchate, lárgate con tus aventuras, vete de mi lado y ya no vuelvas jamás. Márchate, lárgate, ya no quiero verte, porque nadie se burla de mi corazón. Márchate, lárgate con tus aventuras, vete de mi lado y ya no vuelvas jamás. Márchate, lárgate, ya no quiero verte, porque nadie se burla de mi corazón. Jorge Taipa y esposa, Celia Mesa, como vaya Natalia y Jorge Luis Taipa Mesa. Carlos Ibai, esposa, Lidia Taipa.